Proyección. Progreso. Compromiso. Cercanía. La ambición. Cualidad. Futuro. Compañerismo. Profesionalidad. Tesón. Oportunidad. Líder. Sabre. Esfuerzo. Familia en filosofía. Trabajo de toda mi vida. Sacrificio y esfuerzo. Para mí es un orgullo trabajar en CMZ. Es una de las empresas más punteras en lo que es fabricación de tornos en España y el resto de Europa. Ha supuesto un reto muy importante el venir a esta organización. Tenemos unas expectativas de aquí a futuro y estamos poniendo todos los medios para llegar a ese punto. Lo estamos consiguiendo, para mí supone una satisfacción personal. Y yo creo que la gente que trabaja conmigo está también en esa situación. La gente asume su trabajo, te apoya y va un punto más adelante. También he visto que la gente, el producto que fabrica es suyo. También quiere saber que lo que el cliente va a recibir es algo que está bien hecho. Compreiso con los clientes para darle el producto que necesita, en el plazo que necesita, con la calidad requerida. Y además, compromiso con las personas. A las personas también es un valor de lo más importante que tenemos en CMZ. Las personas hay que cuidarlas bien. Si le damos una carrera profesional y atendemos a todas sus necesidades, la verdad es que el éxito está garantizado. Gracias. La verdad es que el cliente nos ha mantenido.